Hola amigos de Deportenimiento, mi nombre es Hanna y hoy les voy a dar mis pronósticos para la jornada 17 de la Liga MX Femenil. Empezamos el viernes a las 4 y media con Querétaro vs América y yo creo que se lo lleva América 4 a 0. El mismo viernes a las 5 de la tarde tenemos Pumas vs Atlas, un dolo candente en busca de Liguilla y yo creo que se lo lleva Atlas 2 a 1. Seguimos el domingo 23 a las 12 del día con Puebla vs Juárez y yo creo que se lo lleva Juárez 2 a 1. El lunes 24 tenemos a las 3.45 León vs Toluca y yo creo que se lo lleva Toluca 3 a 1. A las 5 de la tarde tenemos Necaxa vs San Luis y yo creo que San Luis se lo lleva por la mínima de 2 a 0. A las 7 de la tarde tenemos Tigres vs Cholas y yo creo que se lo lleva Tigres 3 a 1. A las mismas 7 de la tarde tenemos Chivas vs Cruz Azul y yo creo que se lo lleva Chivas 3 a 0. A las 9 de la noche tenemos Mazatlán vs Pachuca, se lo lleva Pachuca 5 a 0. A las mismas 9 tenemos Santos vs Monterrey y yo creo que se lo lleva Monterrey 4 a 1.